La vida diste tú por mí, tu gracia Dios Mi culpa la llevaste tú, yo el limpio soy Has derramado de tu amor y hoy puedo ver En el amar tu corazón, quiero más de ti De ti Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Señor Eres todo para mí Señor La vida diste tú por mí, tu gracia Dios Mi culpa la llevaste tú, yo el limpio soy Has derramado de tu amor y hoy puedo ver En el amar tu corazón, quiero más de ti Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Señor Eres todo para mí Señor Eres todo para mí Señor Vamos levanta tus manos Levanta tu voz Señor Queremos más de ti Queremos más Más de ti Más de ti Más de ti Yo quiero Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Quiero más de ti Señor Queremos más Queremos más Más de ti Más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Señor Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Y tu amor me ha transformado Y tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Señor Queremos más de ti Queremos más de ti Anhelamos más Más de ti Oh Señor Queremos ver tu rostro Mi rey Mi rey Tu eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tu eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tu eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Y enano y mi ser Tu eres fiel Tu eres siempre fiel Tu eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tu eres fiel Tu eres fiel Tu eres fiel Vamos iglesia dártelo fuerte Jesús Oh Señor Estás aquí Vemos tu mujer Te adoraré Te adoraré Estás aquí Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Estás aquí Vemos tu mujer Te adoraré Te adoraré Estás aquí Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Míralos Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Estás aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré 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 Te adorar Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos Cubres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cubres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Señor Cubres promesas, luz en tinieblas Danos Dios Un entendimiento vivo Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Danos Dios Un entendimiento vivo Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Muestra Esos ojos Hoy brillando Como fuego Y su rostro Como el sol Resplandeciendo La belleza Incomparable De Jesús El digno Dios Muestra Esa voz Que como estruendo Hoy resuena Y la santidad Que es su Vestimenta La temible Hermosura De Jesús El digno Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Y la cruz Danos Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Muestra Esos ojos Hoy brillando Como fuego Y su rostro Como el sol Y la cruz Resplandeciendo La belleza Y con parades Jesús El digno Dios Muestra Muestra Esos ojos Esa voz Esa voz Que por nuestro endor Resuena Muestra Y la santidad Que su vestimenta La temible hermosura De Jesús El digno Dios Muestra Muestra Esos ojos Hoy brillando Como fuego Y su rostro Como el sol Resplandeciendo La belleza Incomparable De Jesús El digno Dios Muestra Esa voz Que por nuestro endor Hoy resuena Y la santidad Que su vestimenta Que su vestimenta La temible Hermosura De Jesús El digno Dios Que su vestimenta Que su vestimenta Que su vestimenta Pues Oh 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 Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la sanidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor, pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco No te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco No te dejas de entregar Cuán inmenso e interminable, incontrolable El amor de Dios No hay muro que no encenderás Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Te sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que hay Con todo lo que hay Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, yo quiero subir al monte de Sion, contigo a habitar por la eternidad, tú abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, marcas en la historia, con tu salvación, quitando el pecado, que nos separó, y abriste el camino, que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, 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 establece tu reino, en nuestras vidas, Hacienda tu reino, en nuestras vidas, establece tu reino, en nuestras vidas, Hacienda tu reino, en nuestros corazones, y abriste el camino, que llevaste al Padre, entregaste tu vida, Derramaste tu sangre Y abriste el camino Que llevaste al Padre Y entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia Rey de salvación, Rey de salvación En ruido de salvación Un rey Y abrí ese camino Que llevo hacia el Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Y abrí ese camino Que llevo hacia el Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Adoramos al Señor juntos Antes de despedirnos Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie Y que nadie diga nada Porque estoy yendo al Maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado Derrotado Y desde el suelo Tembloroso Y sin aliento Aún te seguiré Mirando Mi maestro Cuando caigan de tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado Que he esperado este momento Que he esperado este momento Que he esperado este momento Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías Y los planes que he soñado, tengo todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Purificame y lléname otra vez Purificame y lléname otra vez Quiero estar, vivir en tu presencia Y habitar, sentarme en tu mesa Depender de tu fortaleza Solo de ti 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 Jesús Ven como en el cielo Dios Se haga tu voluntad Venga tu reino hoy Quiero estar, vivir en tu presencia Habitar, sentarme en tu mesa Depender de tu fortaleza Solo de ti Solo de ti, solo de ti Jesús Solo de ti Solo de ti Jesús Sé que en ti puedo vivir Tu amor me cautivó Tu gracia me compró Ven como en el cielo Dios Se haga tu voluntad Venga tu reino hoy Venga tu reino aquí Llene mi existir Tu voluntad Venga tu reino hoy Venga tu reino Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces bien Llenas mi vida con tu amor Rindo mi vida a ti, Señor Siempre me sostendrás Vivo porque vivo estás Tú vivo estás Te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás Hoy libre soy para adorar Tú venciste a la muerte en la cruz Tú vivo estás Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces bien Oh, 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 oh Tú vivo estás, hoy libre soy para adorar, tú venciste a la muerte en la cruz, tú vivo estás. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios, tú vivo estás, hoy libre soy para adorar, tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios, tú vivo estás, hoy libre soy para adorar, tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios, tú vivo estás, hoy libre soy para adorar, tú vivo estás, tú vivo estás, hoy libre soy para adorar, tú venciste a la muerte en la cruz, tú venciste a la muerte en la cruz, tú vivo estás. ¡Gracias!